10 Amiga esto es para ti Quiero decirte que eres importante para mi Y expreso mis sentimientos en esta canción diciéndote que Cuando te conocí Nunca imaginé Lo que serías tú para mi Me encanta todo de ti Me enamoré de ti Todo lo que me gusta se encuentra en ti Me encanta todo de ti Me enamoré de ti Todo lo que me gusta se encuentra en ti Todo lo que me gusta se encuentra en ti Todo lo que yo he buscado tú lo tienes baby No he parado de pensarte, no he parado de soñarte Pero lastimosamente solo somos amigos Y así nos quedaremos solo le pido adiós Que no quiero perder tu amistad Oíste mi bombón Tranquilito me la paso solo pensando en vos La noche que conversamos siempre digo Lo como quisiera que me digas que sí Pa' que yo sea feliz Pero la que a mi lado ha estado La que me ha apoyado La que mi mano no ha soltado Me siento orgulloso de haberte encontrado Siempre que estoy consigo me siento tranquilizado Porque de ti me he enamorado Porque de ti me he enamorado Amiga Nunca creí lo que buscaba en ti Nunca creí lo que buscaba en ti lo encontraba Que es triste Saber que dos personas se amen Y la distancia le separe Perdón si te dejo en duda Pero aquí estoy yo Expresando mis sentimientos Por vos Estaba derrumbado por dentro Y llegaste y reconstruiste todo Y ahora si tu novio te da banda Yo voy y le parto la cara Porque estoy dispuesto a hacer todo por ti Y solo por sacarte una sonrisa Solo dime que sí Me encanta todo de ti Me enamoré de ti Todo lo que me gusta Se encuentra en ti Me encanta todo de ti Me enamoré de ti Todo lo que me gusta Se encuentra en ti Y se encuentra en ti Se encuentra en ti Amiga, amiga Yeah Se encuentra en ti De ti me enamoré Tú eres la que me podrá hacer feliz Y te lo dice Black Cat El gato oscuro Cat Music Flow Valoro Te aprecio, amiga Por estar a mi lado A pesar del desastre que soy